La firma del convenio proyecto de hipoteca con predial que hizo el ayuntamiento de Cajeme con el Infonavit le permitirá a la autoridad municipal eficientar la recaudación y a la población mejores servicios públicos, mejores viviendas y mejor plusvalía. Faustino Félix Chávez, presidente de Cajeme, indicó que el trabajador y derechohabiente del Instituto de la Vivienda que decida pegarse a este programa cubrirá el pago del impuesto predial a través del descuento que le realizará la dependencia. Para el municipio significa tener una recuperación más rápida de prediales ya que mensualmente estaría haciendo lo que se recaude, se le incorpora inmediatamente al municipio, a la tesorería. Entonces es una forma de eficientar los recursos, ya se venía trabajando aquí, ahora vamos a intensificar en la promoción de esta opción para los trabajadores derechohabientes de Infonavit y para incrementar la recaudación a través de este método. Añadió que de acuerdo al convenio, el derecho habiente recibirá mejoras específicamente en seguridad alumbrado y servicios de limpieza en el lugar donde se encuentre ubicada su vivienda. En relación a que el impuesto predial permanecerá sin variación para el próximo año, el municipio destacó que sin duda alguna trae un impacto positivo para la economía familiar. No, las arcas municipales no, porque nuestra visión es tener una recaudación más eficiente de lo que es el impuesto predial, ser un poquito más agresivos también en el sentido de recurrir a los instrumentos que cuenta la autoridad municipal, en este caso la administración que me toca encabezar, para que se cumpla con esa obligación y vamos a trabajar en ello. Pero pensando muy bien en la situación económica que vive la sociedad, por eso decidimos que a pesar de las presiones que tenemos de distintos consejos, consejerías, entidades de gobierno y no gubernamentales, de que debemos de incrementar los prediales, no lo hicimos y no lo vamos a hacer. Con edición de Edgardo Félix para las Noticias, Marco Antonio Palma.